Alianza Petrolera se prepara para enfrentar esta noche en el estadio Daniel Villa Zapata al Deportivo Cali. Rafael Rivera, preparador físico del equipo, habló de la condición de los jugadores. En óptimas condiciones, bien sabemos que no fue todo el equipo titular el que jugó en Bogotá. Actuaron unos jugadores que no venían teniendo tanto compromiso a nivel competitivo. La idea es que esos jugadores que habitualmente vienen siendo titulares hicieron recuperación durante los días jueves y viernes. Ya hoy el profe mete mano, montar el equipo que va a participar contra Deportivo Cali. El equipo viene de una racha ganadora tras ganarle al millonarios en el estadio El Campín. Ahora estudian las tácticas del Cali para entregar buen fútbol en el compromiso. Carlos Pérez, Defensa Central, habla de las expectativas de este enfrentamiento. Hay que jugarle mano a mano. Primero que todo estamos en nuestra casa, sabemos los jugadores que tiene, pero Alianza Petrolera hoy en día es mejor que cualquier equipo grande. Estamos para competir con cualquiera, hacer un partido inteligente, posicionarnos bien, sacar siempre el arco en cero que es lo que venimos haciendo y aprovechar nuestros jugadores rápidos, las transacciones de defensa-ataque y ser muy efectivos en la parte de adelante. La máquina amarilla espera el apoyo de Sinchada y ganar los tres puntos de esta fecha número 6 de la Liga Betplay.